Justamente vemos en pantalla el discurso del presidente de la directiva estudiantil 2024 de este centro educativo. Él es el niño Carlos Eduardo Aguilar, es del quinto grado de esta institución y hoy día está haciendo la entrega de algunos beneficios y proyectos que fueron prometidos durante su campaña para poder aspirar a la presidencia de esta junta directiva. Estamos en este instante con la licenciada, ella es la subdirectora de la institución educativa y pues qué bonito es ver a estos pequeños profes a su corta edad desenvolverse de esta manera. Pues sí, aquí tenemos a Carlos Eduardo Aguilar, un niño ejemplo de nuestra escuela. Él fue electo democráticamente, inculcándoles a los niños desde muy pequeños a tener esa participación democrática. Fue electo presidente de nuestro año 2024, hoy día cumple con su plan de gobierno, por decirlo así. Hoy hace entrega de sus propuestas, entregando aquí, por ejemplo, tenemos las promesas que él hizo y pues agradecerle también a la familia por permitirles ese apoyo que le ha dado incondicionalmente y que pueda cumplir su promesa, ¿verdad? Y que no quede en un papel. ¿Qué me parece? Si escuchamos un poquito el discurso de él, luego retornamos con usted para que nos explique exactamente cuáles fueron las donaciones que se trajo. Tienen un hermano dispuesto a hacerlo. Profe Carmen, hoy le entrego todas estas cosas. Dos mesas de juegos de ajedrez y gamero con sus respectivos juegos. También entrego dos pelotas de fútbol, dos balones de baloncesto, un balón de bóligo, dos porterías de fútbol. También arreglamos el desagüe del aula de computación y el aula número 12. Dos bases que servirán para decorar nuestros eventos. Pintamos y sembramos nuevas plantas que con mucha tristeza veo que las han dañado. Por favor, ayúdenme a cuidarlas. Son plantas que purifican nuestro oxígeno. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bien, escuchamos las palabras del presidente estudiantil de la Dionisio Guerrera, quien hacía alusión a todos los proyectos que prometió durante su campaña y que ahora se hacen realidad. Hijo, pues felicitaciones en primera instancia por tu discurso y por supuesto por esa capacidad de gestionar estos proyectos. ¿De qué manera se adquirieron todas estas herramientas? Pues con la ayuda de mi papá, mi mamá, especialmente de mi maestra. ¿Quién es tu maestra? Profe Iris Elut Flores. Ahí viene que muy atenta, muy amable. La profesora ha estado bien pendiente recibiéndonos. Me imagino que usted se siente orgullosa, profe, al tener este pequeño con estas grandes capacidades. Muy orgullosa. Carlos Eduardo es un niño de excelencia académica. Ya lo vio usted que tiene ese don para poder expresarse. Ganó en la Dionisio Guerrera la presidencia gracias a sus papás que nos han apoyado en un 100%. Y hay muchas cosas más que ellos van a ayudar en nuestra escuela. ¿Los fondos para la compra de todas estas adquisiciones no se hacen aquí en la escuela, sino que afuera? Son los padres de familia, son los papás de Carlos Eduardo que nos han apoyado a la escuela. El papá es egresado de la Dionisio Guerrera, él ama esta escuela porque así terminan todos los niños de la Dionisio Guerrera, amando esta escuela. ¿Te sentís feliz? Demasiado. Estoy muy feliz de hacer entrega de todo lo que prometí. ¿Cuándo termina el periodo? No, marzo del próximo año, sí. Todo este año él está de presidente. ¿Te queda buen tiempo para trabajar? Sí, lo del Día del Niño y falta la instalación de una red de pariswax voleibol. Bueno, hay muchas ideas. Implementamos un nuevo juego en la escuela que es el voleibol. Nos están haciendo la base y las mallas que aún no ha venido porque esa es la idea de él. Reforzar, fomentar el deporte porque con el deporte los niños tienen una mente sana y ese es el objetivo de mi niño. Definitivamente que sí, profesora. Felicitaciones porque también usted es la cara de él. Aquí se puede demostrar la manera de expresarse. ¿Qué mensaje le podemos enviar, Carlos Eduardo, a todos los niños para que también se fuercen? Que sigan adelante, que vayan por el buen camino. Así es, definitivamente. Ni más ni menos, resumidamente eso es. Darle ese ánimo a todos los pequeños. Mientras tanto, los niños le aplauden y están encantados porque han traído estas mesas de ajedrez, han traído los balones, han traído las porterías. Y esto sirve para que los niños puedan recrearse un poco más y de esta forma tengan esos momentos bastante amenos. Los compañeros, desde la Dionisio Herrera nosotros volvemos a estudios principales.